Muy buenas chavales, hoy como ve está Fran aquí, estamos de día familiar Quería comentaros una noticia de última hora que creo que es bastante importante Y es el fracaso tremendo de Telecinco en el Prime Time ¿Tú has visto un programa que se llama Babylon en Telecinco? Me suena de oírlo pero no lo he visto Es un programa de Carlos Latre, bueno ha fracasado con un 6% Pero Carlos Latre es humorista ¿no? Es humorista y hace un programa de cruce y raya Una mezcla entre cruce y raya y no sé Y el hormigueo, el hormigueo sí, el hormiguero El hormigueo, el hormiguero Es que ese chiste es de Broncano Bueno, 6,1, se ha deshinchado Bueno, deshinchado Vamos de mejor, vamos a mejor Y luego la serie de Coronado, Entrevías, ¿tú ves Entrevías? Ah, la serie esa, no, vi otras de él pero esa también no la he visto Bueno, pues esa serie ha bajado un 8,7 por culpa del fallo primero de Latre El que ha triunfado es el hormiguero con un 21% ¿Tú ves el hormiguero? El hormiguero alguna vez Alguna vez, yo la verdad que no suelo verlo Pero porque coincide con mi programa Que eso, Telecinco se ha pegado un batacazo de hordo Y Sonsoles son de gastenado publicidad Es que Sonsoles nunca emite publicidad Y ayer tuve una pausa publicitaria, ¿qué ha pasado? Pues que se ha hundido la miseria Cuando Antena 3 tiene un programa durante un año y medio Sin publicidad es por algo Dirán, la pobre no da pa' más Si le ponemos un corte, el público se va Bueno, es lo que ha pasado, un 10% Y a la Rosa triunfando, ¿eh? Cuidado, cuidado Bueno, a la Rosa siempre ha tenido... A la Rosa se ríen de ella Pero siempre ha estado ahí con un público fiel Bueno chicos, que nada, que seguimos De verdad, un beso enorme y gracias por comentar Y seguimos aquí hablando de cualquier cosa de última hora Chao Chao